... Rompiendo las lunas de los vehículos que encontraban a su paso y amenazando a los comerciantes cuyos negocios estaban abiertos, un grupo de jóvenes recorrió algunas de las avenidas principales en la ciudad de Cajamarca. Durante varios minutos y armados con palos y cierros, estos encapuchados atacaron a todos los vehículos que tuvieron la mala suerte de cruzarse en su camino. Incluso en estas imágenes se aprecia cómo el conductor de esta camioneta, que sería de una de las empresas que presta servicios a la minera y a la cocha, huye despavorido dejando el vehículo a media calle y a merced de los vándalos. Los atacantes también la emprendieron con piedras contra una tienda que estaba abierta y amenazaron a su propietario. Así quedó el establecimiento comercial tras el ataque. Estos disturbios se produjeron tras el anuncio del gobierno del establecimiento del estado de emergencia en las provincias de Celendín, Hualgayoc y Cajamarca. Este hecho fue confirmado a través de un comunicado de la presidencia del Consejo de Ministros que establece el estado de emergencia a partir de las 00 horas de hoy y durante un plazo de 30 días. Precisamente, esta sucesión de hechos violentos empezó en Celendín. Una manifestación en la plaza de armas de esta ciudad que derivó en un enfrentamiento entre manifestantes y las fuerzas del orden, terminó de manera trágica. La policía intervino cuando los más de 3.000 manifestantes intentaron tomar la sede de la municipalidad de Celendín. José Silva Chávez de 33 años, Eleuterio García Díaz de 40 y César Medina Aguilar de 17 años fallecieron producto del enfrentamiento. Además, otras 25 personas resultaron heridas. Más o menos por medio del mediodía ha habido una manifestación en Celendín unos cerca de 1.000 personas pero otras personas se han desviado como 300, 400 personas se han desviado al municipio de Celendín han roto las puertas han sacado las máquinas, las computadoras y las han destrozado en la vía pública. Los heridos, policías y manifestantes fueron trasladados a la ciudad de Cajamarca e internados en el hospital central de la ciudad. Además de los heridos, un número indeterminado de detenidos también fue trasladado a la ciudad de Cajamarca.